STC Noticias, información sin límites. En esta mañana yo me estoy haciendo presente acá con Wilito para darte las gracias por el apoyo incondicional que tuvimos por la pérdida de un familiar. Créeme que en esos momentos donde uno dice, ¿qué hago? Yo ese día, el domingo, yo no hallaba qué hacer porque para mí es la primera vez que a mí me toca dar vueltas así para un funeral y bóvedas y todo eso. Entonces nosotros no contábamos con nada de eso, ¿verdad? Entonces fue cuando me comuniqué contigo y de verdad la respuesta a mí me llenó, me llenó de ánimo y alegría al mismo tiempo. Porque en esos momentos es donde uno sabe, ¿verdad? Reconocer cuando le echan la mano de esa manera. Muchísimas gracias por la bóveda para don Porfirio, el papá del suegro de mi hija. Créeme que nosotros no contábamos con nada. O sea, fue una muerte tan rápida, ¿verdad? Y yo quiero agradecerte públicamente, Wiguito, que Dios te bendiga y que Dios te siga dando la sabiduría para seguir apoyando de esa manera a las personas que en estos casos como los que estamos viviendo ahorita a nivel mundial prácticamente, ¿verdad? Por estas muertes tan inesperadas y tan difíciles. Dios te siga ayudando. Dios te bendiga grandemente a ti, a toda tu familia y a las personas que laboran aquí en la municipalidad hoy. Muchísimas gracias porque nos colaboraste prácticamente, te podría decir, con todo, ¿verdad? Porque ya solo va a ser una parte de lo que vamos a, la que cancelamos en el, de lo del funeral. Y ahora pues muchísimas gracias por la bóveda que nos regalaste. Dios te bendiga grandemente. Esas son mis palabras esta mañana. Gracias. Muchas gracias, doña Telma. Y créame lo que como municipalidad estamos acá para servir a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos cuando más lo necesitan. En este caso, cuando ustedes nos lo expusieron y vimos la necesidad, pues como municipalidad, en ningún momento lo dudamos. Y sé que son momentos muy duros. Y últimamente acá en Santa Catarina Mita han estado falleciendo varios amigos. Y como hermanos catarinecos, lo menos que podemos hacer es solidarizarnos en estos momentos, ¿verdad, doña Telma? Así es. Muchísimas gracias. Y solo me resta decirle también gracias a gente y a su compañero, ¿verdad? Porque me permitieron eso, eso que yo sentía en mi corazón, hacerte este agradecimiento público. Mi yerno no está en estos momentos por, ¿cómo te dijera? Por la muerte del papá, ¿verdad? Él está así como que un poquito resguardado por evitar. Entonces, en nombre de William Barahona y de mi hija Telmita, te agradecemos muchísimo. Bendiciones. STC Noticias. Información sin límites. STC Noticias. STC Et coloco la juventud. NBC.